Estamos con Franco Balbi, gracias por recibir a dobles y triples. ¿Qué análisis hacés de este primer punto de la serie contra Peñaroli? Bueno, creo que fueron prácticamente casi dos partidos dentro de uno. El primer tiempo un poco más trabado, más de imprecisiones, y el segundo quizás a nuestro favor un poco más suelto, más efectivo, que era lo que buscábamos. Y creo que esa fue la clave, tratar del segundo tiempo apretar un poco, ajustar en cosas que estábamos cometiendo errores y después tuvimos la efectividad que no tuvimos en el primer tiempo. ¿Cómo sentiste el apoyo de la gente? Hoy fuiste la gran figura, estuviste cerca del triple doble con 19 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. ¿Cómo te sentiste hoy? No, bien. Trato siempre de hacerlo lo mejor y de tratar de que el equipo juegue lo que nosotros entrenamos. Después lo individual viene a raíz de eso, de por ahí en momentos de partido tomar esa responsabilidad, como la puede tomar cualquier otro jugador y que la vienen tomando otros jugadores también. Y eso es lo que nos hace un mejor equipo, saber cuándo está el partido para cada uno y aprovecharlo. Se estragó un poco el partido al final del tercer cuarto, justo cuando la hinchada cantaba y mucho. ¿Se siente mucho el apoyo? ¿De qué manera juega para ustedes? No, es súper importante, súper importante. Desde que estamos acá en la bombonerita no hubo un partido que la gente no haya llenado el estadio, que no nos haya alentado durante los 40 minutos. Y eso, quieras o no, es un plus. No es casualidad de que hayamos arrancado la liga tan mal por ahí jugando en otros lados y cuando vinimos acá cambió totalmente todo. Entonces creo que es un extra para nosotros y lo tenemos que aprovechar. Bueno, éxitos en lo que viene y gracias. Bueno, muchísimas gracias.